Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, vamos a hacer un interactivo donde la pregunta que le vamos a hacer a nuestros guías, seres ascendidos, al Tarot, es ¿tiene ganas de comunicarse contigo? ¿Quiere verte? ¿Tiene ganas de que haya comunicación entre ustedes? ¿Va a haber algún tipo de acción en cuanto a esta persona en la cual estamos pensando? Mucha data, familia Supernova, vamos a preguntar esto al Tarot, si hay movimiento, y bueno, acá tengo las 3 opciones que elegí, en esta oportunidad la primera opción va a ser Nefertiti, y vamos a usar el Tarot Egipcio solo los cercanos mayores, ¿ok? Opción número 2 va a ser Tarot Viceversa y los Caracoles, y opción número 3, Flor de Loto y Tarot Oshosen, sin más que decir, vamos a empezar con la opción número 1, conecta con ese mensaje del Tarot que quiere llegar a tu vida, que es para vos, que se adecua a la situación que estás pasando, y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más, ¿sí? Bien, vamos a empezar, opción número 1, tiene ganas de comunicarse con vos, quiere verte, vamos a preguntar, ¿va a ver movimiento? Bueno, ya me salió la carta de la comunicación, así, de una, así que en cuanto a esa situación, claramente es un sí, quiere que haya comunicación, creo que es una persona que, o tendría el pensamiento de que puede comunicarse cuando quiera, como que bueno, yo cuando quiero me comunico, así que, que fluya, una cosa así, y, bueno, en fin, tiene ganas de comunicarse, es un sí, yo creo que también tiene muchas ganas de verte esta persona por la cual vos estás preguntando, es una persona especial para tu vida, no importa el vínculo, ¿ok? Tiene muchas dudas aún, es como que hay muchas cosas que no le cierran, o está abriendo su mente, te podría decir, pero es una persona que sabe que con vos es diversión asegurada, y le encanta pasar momentos con vos, para los que, bueno, tienen intimidad, es como la explosión, hablo sobre una persona que quizás calma de día y furia de noche, te podría decir, entonces, bueno, claramente que te quiere comunicar y te quiere ver, ¿bien? También es una persona que, o es muy mística, o siente que sos muy místico, muy mística, acá el tema de los géneros, ya saben que para mí es a un humano a quien leo la lectura, ¿sí? No importa el género. En fin, esta persona quiere comunicación, es algo que va a pasar en la brevedad, acá hay mucha acción, mucho movimiento, y, bueno, claramente esta persona va a hacer todo lo posible en la inmediatez para comunicarse. Yo no sé si pasa de una semana, ¿ok? Lo digo porque, bueno, lo veo. A ver si se ve bien. Sí. Después del curso de tarot, si no me dicen poner bien las cartas, bueno, en fin. Si querés una lectura privada, personalizada, donde claramente vemos todo para vos, esto es una lectura general, hay muchos que no conectan, ¿sí? En fin, si querés una lectura privada, personalizada, háganse nada abajo del video, en la descripción, está en WhatsApp, donde se pueden comunicar e informos sobre los precios, ¿sí? Y métodos de lectura. También si querés estudiar tarot, tengo un curso que estoy dictando, que es muy autodidacta, donde, bueno, paso toda la info, que tengo mucha. Y, ¿qué más tengo para decir? Es acá como la conexión, una conexión quizás hasta de alguien que se está conociendo, o sea, que se están conociendo. Se ven también rasgos fuertes de carácter y quizás, bueno, claramente es muy probable que entre ustedes tengan como una conexión así bien power, se ve. Bueno, opción número 1, ya te contesté. Si tiene ganas y si quiere verte, es un sí con mayúscula ahí. Por las cartas que salieron, claramente se van a ver y se van a comunicar pronto. Ok, Nefer, dejamos acá. Vamos con la opción número 2, caracoles. Ok, Nefer, dejamos acá. Opción número 2, preguntamos al tarot. ¿Tiene ganas de comunicarse con vos? ¿Quiere verte? Qué lindas cartas. Bueno, ahí ya salió una. Ok. Va a haber comunicación, pero va a tardar un poco más que la opción anterior. Ofendida esta persona. Se ve que hubo una desconexión muy fuerte, esa es una pelea, una discusión, claramente se dijeron cosas que no realmente no se sentían, pero bueno, creo que en ese momento se quiso eso, se quiso hacer daño con palabras, creo que esta persona sigue enojada. Yo creo que se va a comunicar como medio onda reproche. Reproche porque hay algo que no le gusta tuyo, o hay algo que no le gusta que le hagas, o quizás no es tan así, tan extrema, pero hay algo que quiere hacer y no puede porque sos cerrado de mente también. Ahí está. ¿Qué más veo en esta lectura? Entonces, en cuanto a las preguntas, si tiene ganas de comunicarse, sí, y lo va a hacer también pronto. Quizás va a tardar un poco más, en el sentido de un poco más de una semana, pero en definitiva, todo este momento en el cual ustedes atravesaron toda esta situación, va a llegar la luz, va a llegar la tranquilidad, la armonía y la comunicación. Pero creo que van a tener otra oportunidad para poder conversar. Es muy probable que todo este tiempo que haya pasado sin comunicación, sea para que se calmen las aguas, y puedan tener una conversación más equitativa, sin estar ahí exigiendo, o echando en cara, o esas cosas que no son nada constructivas, solo destructivas. ¿Sí? Se ve movimiento, pero bueno, es un movimiento en el cual tenés que evaluar la manera de conectar con esta persona desde otro ámbito, otro punto de vista, ¿sí? Porque claramente, esta persona quiere una comunicación fluida, quiere estar con vos, pero tiene rencor, se siente que le ha faltado la lealtad. Ojo que puede ser una lectura espejo, ¿ok? Ya saben que la lectura espejo es cuando vos sentís que todo lo que estás viendo te está pasando, pero a vos, no a tu persona especial. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Bueno, opción número 2. Vamos con la opción número 3. Ah, también lo que quería decir, en esta carta lo que veo es que se está aguantando una banda el comunicarse. Como que está ahí como arrajuñando la pared. Ok. Flor del Loto, opción número 3. Bueno, voy a aprovechar este momento para invitarte a mis redes sociales. Tenés YouTube, canal Supernova Tarot en Español. Suscríbete si sos nuevo, activá campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Si sos de Facebook, seguime mi fanpage de Supernova Tarot. Dale me gusta a mi página, así le brindás apoyo. ¿Qué más te puedo pedir? Facebook, si es tu apoyo incondicional hacia el canal y la verdad que estamos creciendo de una manera arrasadora. Te doy muchísimas gracias y espero siempre que todos los videos que subo te sirvan de luz para tu vida. En Instagram estoy en Supernova y un bajo tarot, donde subo también interactivos con fotitos, obviamente. Los videos los van a encontrar o en YouTube o en Facebook. Si querés participar de una manera más activa, más en lo relacionado a lo esotérico, te invito a mi grupo privado de Facebook, que es Energía Supernova. Ya somos un montón. Están todos medios tímidos en cuanto al posteo, pero bueno, ya saben que solo admito claramente a personas que tengan perfiles de más de un año en Facebook y con foto. Y también no es un grupo de tarot. El tarot lo tienen en el canal, en YouTube, en Instagram, pero eso es un grupo esotérico. Así que bueno, te comento para que pienses si tenés ganas de participar, obviamente. Ok, vamos con la opción número 3, Flor de Loto. Flor de Loto. Flor de Loto. Y lo que tenía que decir que me había olvidado era que compartas el video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Vamos a empezar. Soy un número 3. Para ver comunicación. ¿Tiene ganas de comunicarse contigo? ¿Quiere verte? ¿Quiere verte? Uy, se le da la voz. Bueno, acá ya salió el alma o llama gemela. Salió el karma. Salió todo. Voy a checar un poquito más. Me gustaría sacar una carta más. A ver si ahí se ve. Poco una. En medio. Ok. La voy a poner acá. Perfecto. Bueno, opción número 3. ¿Qué te puedo decir sobre esta opción? ¿Tiene ganas de comunicarse contigo? Es un sí, claramente. Pero acá veo una gran desconexión espacio-tiempo con esta persona. Yo creo que acá directamente no hay comunicación fluida. Veo acá una desconexión en contra lo que es su relación. O sea, no hay relación. Acá se ve como que hace poco se afrontó un cierre de ciclo. En fin, todo lo que haya pasado con esta persona tuvo ya su tiempo. Esto no quita que esta persona piense en vos, te sueñe y tenga un control súper, súper grande lineal en mantenerse alejada o alejado, ¿sí? Creo que también acá se podría estar viendo la posibilidad de que ya esta persona haya formado otra pareja. Entonces, claramente es como que no hay una manera fácil de llegar a vos porque ya tiene otro compromiso. Por más que te piense, por más que entienda que fueron, son almas gemelas, llamas gemelas y que, bueno, ahora la vida de cada uno es así por separado. Se ve que claramente esta persona no perdió la fe. Es como decir, bueno, está bien, ahora tengo mi vida acá, pero siempre va a estar esa energía. Y, bueno, se ve que claramente esta persona te ha elegido siempre a través de las vidas pasadas. Es como es el hilo rojo que no se corta, se mantiene. Independientemente de eso, porque lo digo porque están las cartas y, bueno, claramente es el mensaje que tenés que recibir de tus guías. Pero luchar en contra de el universo o luchar en contra de la realidad, ¿sirve de algo? Creo que las cartas dan un mensaje muy claro de aceptación. O sea, aceptá la situación, enténdela y seguí adelante. Porque acá la conexión entre ustedes es por el momento del recuerdo y nada más. O sea, ganas de comunicarse, esta persona tiene, ¿sí? Pero de dicho al hecho, hay un largo trecho. Así que, bueno, esta es la opción número 3. Dejamos esta carta que es una de mis favoritas. El éxito. Arriba. Gracias por todos los mensajes que me dejan. Sigan comentando los videos. Me encanta leer las cosas que me ponen. También claramente es un espacio que les brindo para que puedan expresar lo que quieran expresar mientras que sea con respeto. Y sobre el tema, obviamente. Igualmente yo los mensajes los leo una vez que pasan por moderación. Así que, nada, cuando le pongo like es porque lo leí seguro. Muchas gracias por todo. Espero que hayan conectado conmigo. Háganmelo saber. Les mando un beso enorme. No se olviden de dejarme ese like y suscribirse si todavía no le hicieron. Nos vemos en un próximo interactivo. Hasta luego.